Hola chicos, soy Wes Inmortal y recién después de como 3 horas nos sale el divino Goku Black chicos y es un divino, uff, quita, pero si Goju quitaba mucho, este se fue a otro mundo chicos, miren quita exactamente, vamos a mostrar aquí, Goju quita 3,3 a nivel 1, Goju Black quita 4,4 chicos es demasiado lo que quita, lo vamos a colocar acá, equipar, ahí está, está muy 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 bien tendré ataque, a ver, no sé si tengo activados los ataques, listo, ahí tengo activado el ataque vamos a ver como ataca, esa patada, combo y todo lo demás, toma, una patadita, tira un poder rosado como es su poder, pero está muy muy bien chicos, vamos a seguir obviamente tirando voy a aprovechar de sacar todo, todo lo que pueda y, oh, me puse el de tiempo chicos hay que aprovechar, me han salido ya 2, 2, 2, 1, 2, a ver, veamos, si, me han salido 2, este y este, así que ya estamos por muy muy buen camino chicos, que más, nada más, sigan tirando chicos, eh, sobre la quest que iba a salir, una quest de, para ganar un elemento exclusivo de Roblox, eh, Devos dijo que tuvieron problema con la implementación y apenas lo solucionen lo van a implementar, esa era una quest de 6 horas de conexión, matar mil, eh, mil mobs y, 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 y llegar a los cientos de, de la, a torre infinito chicos apenas lo solucionen, implementan eso ok chicos, espero que les haya gustado la nueva tropa y nuevo divino, y bueno en mi servidor está el evento por 7, más 7 activado de suerte así que aprovechen chicos, se pueden conectar les voy a dejar el vínculo ahí en la descripción del video si es que se pueden, quieren entrar ok chicos, son jueces mortales, espero que les haya gustado esta tropa nos vemos, chao y, y, y y, 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 y ¡Gracias!